¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de noticias. Nuevamente estamos a las 18 horas con 34 minutos y arrancamos con las principales informaciones para el día de hoy domingo. La jornada de este domingo, el presidente Evo Morales desde su cuenta en Twitter ha cuestionado el accionar de la diplomacia de Chile. Él dice que duele ver que el país vecino, que un país vecino y hermano como Chile y su diplomacia cae a pedazos. Hace mucho daño al pueblo chileno y latinoamericano, reflexionado el jefe de Estado en sus redes sociales. En los últimos días ambasaciones tuvieron disputas con el secuestro de nuevos bolivianos cuando se realizaban trabajos de tarea contra el contrabando y la negociación de derechos es lo más importante. Ha habido una negación de derecho a la información, recordemos, a un equipo de Bolivia TV que se había trasladado a Chile a cubrir la situación de los compatriotas detenidos. Esta declaración se da en el mismo día que el país trasandino, trascendió en el diario La Tercera, que la Cancillería de Chile se encuentra molesta con su ministerio del interior, con un ministro del interior por su accionar en el caso de los nueve bolivianos. La posición de la Cancillería era que la situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata de los funcionarios bolivianos para que el incidente no se prolongara y fueran aprovechados por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile, dice uno de los medios. Uno de los más importantes del vecino país. Esto es lo que sucedía el día de hoy en las cuentas, en la cuenta del presidente Evo Morales en sus redes sociales.